Ella, Azucena y Bata Ella es la reina de la vida y de la tierra porque nunca me abandona Ella es la diosa del amor pues despierta la ternura en sus caricias De ella he escuchado las mejores palabras y eso me ha motivado a vivir Ella no tiene el mejor cuerpo porque se sacrificó para tener las mejores semillas Ella no es perfecta a veces malhumorada pero lo compensa con sus besos sinceros Ella es quien siempre esboza sonrisas Nunca ha vivido en un castillo mas su casa la ha convertido en un palacio con su noble presencia Para ella la vida ha sido difícil pero ha enfrentado todas esas dificultades con su amor, sacrificio y esfuerzo Ella es la inspiración de mis letras No importa que las frases no rimen o no concuerden porque se va a tomar el tiempo para leerlas Ella me mira en las noches mientras estoy en mi sueño profundo Así me brinda su amor su calor Los mejores abrazos son los de ella porque abriga mi alma Sus brazos son mi refugio y me muestran el valor Ella llora y sufre cuando mis lágrimas se derraman de tristeza Pero todo lo logra cambiar con una sola palabra Las mejores comidas son las de ella No me importa que a veces el arroz le quede salado porque sé que lo prepara con todo el amor Por ella es que festejamos y nos mantenemos unidos pues su espíritu siempre es entusiasta a pesar de las dificultades Ella ha dejado de comer su pan para dármelo a mí sin cambio ni reproche Ella es la mejor rosa que tengo en mi jardín Todos los días le doy amor para que no se marchite Es la rosa fuerte que siempre está feliz aunque sienta todo su entorno gris Ella tiene el mejor nombre Ella se llama mamá Ella es la mejor